Tenemos la alcancía de Melody. Trabajamos ahorita esta lonchera que es de neopreno. En algún momento si se llegara a derramar algo, no va a traspasar de aquí. Porque lo que hace neopreno es que se mantenga en la parte de adentro. Y bonitas, con su bolsita de helado. Aquí está el de 100 años Lupita. Este viene en variedad de los personajes de Disney. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy les traemos una nueva tienda. Vamos a presentárselas por primera vez. Esta también está ubicada dentro de la Plaza Nesa. Que próximamente abrirá ya en el mes de agosto. A principios, luego ya va a abrir sus puertas. Pero por el momento yo les quiero presentar esta tienda que está trabajando en línea. Y les quiere presentar todo lo que tienen en existencia para ofrecerles. ¿Nos va a atender la señorita? Genesis. Hola, mucho gusto. ¿Dónde están ubicados para empezar? Ok. Estamos ubicados en la calle Nezahualcoyo. Entre Isabela Católica y 5 de febrero. Nosotros estamos en la Plaza Nesa, como lo comentaste. Número 130. Y estamos en el primer piso. Nuestro número de local va a ser el 103. Recuerden que todavía no hay servicio, chicas, pero les digo que ahorita les vamos a presentar toda la mercancía porque están trabajando en línea. Así que si ustedes quieren hacer pedido, pues con mucho gusto ellos están a su servicio. ¿De qué horario van ustedes a trabajar en línea? Ahorita sí, de 10 de la mañana a 5 de la tarde vamos a estar recibiendo mensajitos de todos los clientes. Les vamos a, claro, poder atender con más tranquilidad porque, bueno, estamos trabajando en línea. Bien, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Qué tiene la tienda para ofrecer? Bueno, de este lado, miren, vamos a empezar por las vajillas. Normalmente ya ustedes conocen, no sé si las conozcan, ¿verdad? Este es igual el juego de 12 piezas. Para 4 personas, estas son de bambú. Están en el precio de 420 por precio de caja. Pero ahora los estamos manejando por juegos individuales. Pueden jugar con ellos, pueden llevarse 3 piezas por 135 pesos. Que es lo que viene siendo un vaso, un plato hondo y un plato extendido. Pueden jugar con los diseños, no hay ningún problema. El kit es de 3 piezas. Ese. Y posteriormente nos vamos a ir por la vajilla de porcelana que está en la parte de ahí arriba. Les enseñamos más o menos algunos modelitos como Cenicient, como las princesas, Snoopy, de borreguitos, las de bambú que están ahí arriba. Y esas, las de porcelana, van a estar en un precio de 780 pesos de mayoreo. ¿Qué es lo que comentamos? Para el mayoreo son 3 piezas. Pueden ser 3 vajillas. Pueden ser surtidas conforme la de bambú, la de porcelana. Para que les demos el precio de mayoreo. Y también les voy a enseñar, estos son unos nuevos cubiertos que llegaron de Mickey Mouse. Se los vamos a enseñar ahorita. Los vamos a sacar. Y viene el jueguito para 4 personas, igual para que ya se lleven su vajilla con los cubiertos. Son de acero inoxidable, vienen con el grabado. Estos están en un precio de 285 de mayoreo. Es el cubierto. Aquí están las 3 puertas. Y les voy a poner la cucharita. Aquí está. Está súper bonito, de buena calidad y viene en su estuchito. Sí, y también tenemos uno pequeñito, pero ahorita se los mostramos conforme vamos bajando. De ahí tenemos el famoso galletero. Esa está en 470 pesos. Viene en cajita, todo es de cerámica. Posteriormente tenemos las tacitas de soperas. Traen su tapa. Esas están en 260 pesos de mayoreo. Y tenemos esta que es un tazoncito con tazas. Está en 150 pesos de mayoreo. De ahí seguimos con las teteras. Incluye dos tazas. Tenemos lo que es Hello Kitty y Mickey de 100 años. Esas están en un precio de 395 pesos. Todo el producto son precios de mayoreo. Igual cualquier duda que tengan los vamos a estar teniendo en el WhatsApp. También vamos a empezar con la torre. Igual van a ir llegando nuevos modelos como Villanas, Minions. También la torre de París. Esas las tenemos en un precio de 260 de mayoreo. Ahorita tenemos como Snoopy, Hello Kitty, Avengers, Marvel, Mickey Mouse, Star Wars, Harry Potter y la de 100 años. Incluye cuatro tacitas y todas vienen con diseño interior. De ahí nos damos por toda la taza dúo. La taza dúo manejamos ahorita 8 o 10 modelos diferentes como Spider-Man, Jack, Lady Bob. Ahorita lo más nuevo que son las villanas. Stitch, Pixar, Mickey Mouse, Snoopy, los Simpsons. Igual van a llegar los dúos de Barbie y nuevos modelos de Snoopy. ¿Estas en qué precio? Estas están en un precio de 170 pesos de mayoreo. Y vienen con sus cucharitas. Luego nos damos por la taza de tapa. Esa está en un precio de 110, igual es de porcelana. Tenemos como personajes Mimi, Mickey, Snoopy, Hello Kitty, BB-8, Mickey Mouse, Harry Potter. También el de Avengers. Igual nos falta exhibir ese modelo. De ahí nos vamos por esta tacita, que es la tacita Beli. Estas están en un precio de 85 pesos de mayoreo. Y la taza, esta es la que cambia con temperaturas, está igual en 85 pesos de mayoreo. Y también la de Barbie está en 110 pesos. Esa taba más incluye cuchara. Los aleritos de los conejitos, esos están en 150 pesos. De ahí también tenemos taza como esa. Manejamos en la Pantera Rosa y Winnie Pooh. Están en un precio de 110. De ahí nos vamos por esta taza. Esta taza trae lo que viene siendo un sobrecito de chocolate, incluido en la parte de adentro. Tenemos varios precios. Tenemos esta tipo posillera, está en un precio de 165 pesos de mayoreo. Este tipo de termo está en 195. Esta taza de Star Wars está en 225. Como la estrella de la muerte está en 230. Y estas que son de figura están en 255 pesos. De ahí manejamos la variedad de taza 3D. Manejamos variedad de precios como esta desde 160 pesos. O esta de Batman en 190 pesos. Y de ahí vamos variando los precios en el tamaño, en el modelo. Esta como pueden ver de Mickey Mouse igual está en 190. O estas del Gatito Rizón están en 160. Hay variedad de modelos. Stitch, El Genio, Miniums, Snoopy, Mickey Mouse, Iron Man, Simpsons. Bastante surtido para que ustedes puedan escoger. Claro que sí. El araña también. Exacto. También vamos a tener variedad de termo. Termo de acero inoxidable. Tenemos estos chiquititos que son termo taza. Así le llamamos. Es una capacidad de 335 mililitros. Es plástico por dentro, acero por fuera. Hay variedad de modelos. Llegaron nuevos modelos novedosos. Como puedes ver aquí está de 100 años, Bupita. Este viene de variedad de los personajes de Disney. Como puedes ver aquí está Harry Potter, Groot, Grogu. También este de los 100 años que es nuevo. Barbie. Ahorita va a salir la película de Barbie. Es una novedad. También ya se vienen los de Navidad. También está el de Buzz Lightyear. A ver, muéstrame el de Barbie. ¿Qué tal viene? Ese modelo no lo había yo visto. Claro que sí. Miren. Ahí está. Está precioso. Sí, está padrísimo. Están en 150 pesos los termos. Tenemos también Rugrats, Wakanda. Pues hay gente que le gusta a todos sus personajes. Star Wars, Transformers, Hot Wheels. Hay variedad de termo. Luego está el termo. Termovaso. A este se le llama así. En este tenemos lo que es Harry Potter. Villanas. Igual 100 años. Garfield. Barbie. También tenemos el de 100 años. El de Warner Bros. Que es el de El Conejo. Y Transformers, Harry Potter y Mickey Mouse. Estos están en un precio de 180 pesos. El termo. Luego seguimos con el termo de clip. El termo de clip tenemos es Mickey y sus amigos. 100 años. Stitch. Stitch 100 años. Jurassic. Star Wars. Hello Kitty. Tee. Y Barry Animal Print. Estos son los modelos que tenemos. Estos están en 190 pesos. El termo. Y de ahí tenemos el termo Bala. Este se los voy a mostrar. A diferencia de los demás termos. Este termo te ayuda a mantener la bebida caliente por mayor tiempo. ¿Por qué? Porque tiene acero inoxidable en la parte de adentro. Entonces eso hace que la bebida se mantenga caliente. Estos termos están en un precio de 195 pesos. Estos los manejamos como Mickey Mouse. Kitty y sus amigos. Y ahora con los de Sanrio. Aquí mira. Ajá. Ya los de Sanrio. Nuevos modelitos. Minions. Jurassic. El de Stitch. Mandalorian. La Sireni. Bueno, son las princesas. Sí, son las princesas. Vienen los tres diseños en la parte del termo. Snoopy. Harry Potter. Igual llega lo que viene siendo Mimi y Hello Kitty. Llegan variedad de termos en eso. Y ahorita para la entrada. Bueno, para lo de la escuela y todo eso. Como para el calor. Ahorita que es de calor. Igual pueden llevarse su botellita. Este tipo de botellitas están en 80 pesos. La ventaja de esta botellita. Tiene una tapita de acero inoxidable. Hace que el agua no tenga un sabor feo. O no se echa a perder tan rápido. Estas están en 80. Tenemos lo que viene siendo Warner Bros. Y las villanas. Igual van a llegar nuevos modelitos de esta. O esta también la de 100 años. Estas. Y para la escuela, para los niños del preescolar o la primaria. Quien les guste Stitch hasta para las chicas. Tenemos esta botellita. Estas están en 100 pesos. Las de Stitch. Está preciosa. Y ahorita ya para, por supuesto, el nuevo ciclo escolar queda fenomenal. Claro que sí. Y luego está este vasito. Este vasito es como para cuando estás en la casita y todo eso tomando tu bebida. Y bueno, igual. Así. Este lo tenemos en Stitch. Y de ahí tenemos la famosa loncherita. De plástico que viene con su botellita. Estas las tenemos en un precio de 125. Y 125 partida de tres piezas. Y ya si llevan surtida la docena, les quedaría en 115. Igual viene así. Y para que pongan el sándwich. Igual con una bolsita así. Y la puedan llevar así a la escuela o al kinder. De esas son los modelos que manejamos. Son ocho modelos. Tenemos lo que viene siendo Harry Potter, Poopatrol, Sirenita, Barbie, Elementos, Frozen, Spiderman. Y posteriormente también van a ir llegando más modelos aquí a la tienda. Mucho surtido, por supuesto. Sí. Y de ahí pues tenemos este tipo de vajillitas. Estas vajillitas son de bebé. Ahorita las tenemos de oferta. Pueden ser tres vajillitas por 140 pesos. Pueden ser surtidos los modelos. Y son de bambú. Trae lo que incluye. Cada una trae palillos, cuchara y tenedor. Cualquiera trae divisiones. Oh, y también tenemos esta bolsita que están en 70 pesos. Igual para las niñas que lleven sus cositas y todo. Estas están en 70 pesos. De mayoría manejamos Kirby, Kuromi y Lotso. Luego siguen estas bolsitas que traen la cita para colgar. Para que las pequeñas se vean más bonitas. Con su bolsita de lado. Estas están en 130 pesos de mayoreo. Hay variedades, Kuromi y Hello Kitty. Su bolso de mano. Luego vamos a estar trayendo lo que es el llaverito. Estos están en 75 pesos. Vienen bien reforzados. Y el peluchito también está muy bonito. Tenemos así cositas como por decir la fundita para el celular en el agua. Están en 30 pesos. El juego de geometría está en 30. Los lápices están en 25. Incluye 12 piezas. Este organizador de escritorio. Hay variedad de modelos de Sanrio. Están en 45 pesos. Espejos están en 45. Estos cubiertos igual para el trabajo o así. Para que no se entraten y no se ensucien. Están en 40 pesos estos. Cepillito de... Para las niñas estos están en 40 pesos. Y lapiceras o cosméticas están en 35. Están de oferta. De ahí nos vamos por la lonchera. Tenemos... Trabajamos ahorita esta lonchera que es de neopreno. En algún momento si se llegara a derramar algo. No va a traspasar de aquí. Porque lo que hace el neopreno es que se mantenga en la parte de adentro. Es amplia. Si puede... Así enfocada. Y ahorita estas traen su asita. Y la parte de acá adelante. Para que aquí metan los cubiertos. Por supuesto. Muy práctica para el lonch. Estas las tenemos en un precio de 250 pesos. La manejamos en 100 años. En Paw Patrol. Barbie. Groot. Y Stitch. 250 pesos. Y de ahí tenemos otra. Esta es una que igual... Bueno, no trae la cita. Esta más económica. Y la tenemos en 230 pesos. Esta la tenemos en Mickey Mouse. En Snoopy. Y en Hello Kitty. En esas tres personas. Está súper novedosa. Sí, es mercancía ahorita ya para esta temporada. Trabajamos también este tipo de lonchera como más para caballero. Esta es... Bueno, aquí es hielera. Pero igual para que lleven su lonch y todos los hombres. Pues puede ser la opción. O igual los niños. Esta está en un precio de 200 pesos. La lonchera. La tenemos lo que viene siendo Mickey Mouse. Star Wars. Y Grogu. De ahí pues para las fiestas, cumpleaños o todo eso que luego quieren dar dulceritos. Pues manejamos esta bolsita. Está en 35 pesos. Están amplias. Igual pueden servir de loncheritas. Vienen térmicas en la parte de adentro. Trabajamos lo que es Lady Bob. Tenemos Mimi. Y también las LOL. En esa. Y bueno, tenemos también esta loncherita. Esta ya trae su asita para que la puedan colgar los pequeñitos. Igual. Este está en un precio de 110 pesos de mayoreo. Igual es térmica para que les mantenga un poquito más caliente la comida a los niños. O están estas que están en 170 pesos. Son 3D. Y están también forraditas. Estos son únicos modelos. Únicas piezas. Ya que son piezas de oferta. Por si nos llegan a pedir. Son lo único que hay en existencia en tienda. Les haremos saber también eso. Está este tipo de loncherita. Que igual los pequeñitos para que. Los que no llevan ya mochila. Pues para nada más llevar su lonch. Se lo pueden poner así de mochilita. Y también igual esta amplia. Esta la tengo en el modelo de princesas. Lo que viene siendo Toy Story. Mickey Mouse. Y princesita Sofía. Estas están en 165 igual. Y bueno ahorita manejamos el tipo de diario. Para los que venden en tiendas de regalo. Y todo eso. O para dar un detallito. Tenemos diarios de. Como esta hilera. Esta hilera que está aquí. Está en un precio de 100 pesos. Y posteriormente el diario que manejamos más caro. Es el de 110. Que podría ser este. El Fantastic Set. O este que es el diario 3D. Digo son los diarios que manejamos aquí en tienda. Ya les damos especificación de precio con foto. Más completos. Por eso el precio se modifica. Sí claro. Y luego viene este diariecito. Que es el más grande. Solo lo trabajamos en niña. Este diario está en 165 pesos. Ese ya es un diario jumbo. Con pluma, accesorios. Como glitter, tijera, stickers, sellos, talcomanías. Y también brillitos y glitters. Luego, pues, vamos a estar manejando un poco de juguete. Va a llegar más, más, más juguete. Pero ahorita les enseñamos lo que trabajamos para la ya temporada navideña. Para el Día de Reyes. Trabajamos esta que es de Bakugan. Esa está en un precio de 340 pesos. Igual incluye los Bakugan. Este también es una de Play Doh. Esa la tenemos en un precio de 3.30. Este de los Sorbit para hacer bolitas de hidrogel. Está en 3.50. Las Bellys, estas son muñequitas que tienen sonido. Esas están en un precio de 195 pesos. Este de Play Doh, igual de los helados, está en 330. Este, el de Flip, es un carrito de control remoto que gira. Este está en un precio de 470. O este de Mecano, igual. Este está en 470 pesos. Y de ahí, pues, el jueguito de té. Posteriormente, estos están de oferta. Están en 280 pesos. Y estos carritos están en 100 ya de oferta. Igual les vamos a ir diciendo las ofertas. Se las damos a mandar. Por si les interesa o igual hacer negocio, pues, puede ser esa la opción. También, porque en diciembre, que realmente llega la temporada, todo se vende. Todo piden. Sí, únicas piezas y en existencia son este tipo de loncheritas. Vienen con diseño en la parte de adentro. Ya quedan muy pocas piezas. Esto ya es lo último que hay en tienda. Estas las tenemos en un precio de 75 pesos. Porque algo nuevo va a llegar un poquito más caro. Entonces, miren, se las muestro. Igual para que la vean. Esta es también parte de la oferta. Únicas piezas. Vienen un grabado. Y, bueno, acá tenemos también lo que viene siendo toallita de Kurumi. Estas las tenemos en 90 pesos. Igual vamos a estar trayendo más accesorios de Sanrio. Como pueden ver aquí, tenemos la alcancía de Melody. Esta está en 140 pesos. Este es un termo de... Ay, este no lo sacamos. Vamos a verlo. Termo de vidrio. Este está en 120 pesos. Igual los relojes. Estos los tenemos en 70 pesos. Este lo tenemos en 95 pesos. Organizadores para los colores. O poner brochas y todo eso. Están en 100 pesos. Tacita café. Bueno, para el azúcar, más que nada. Igual está en 65 pesos. Organizadores de este estilo. Tenemos desde 120. 20 y 65 pesos. Igual podemos enseñarles o hacerles igual un video. Irles mostrando todo lo que manejamos. También manejamos lo que son las lamparitas. Estas las tenemos en 190. Y esa, la de la bicicleta con lámpara. Igual está en 190. Y ya posteriormente nos damos un poquito más acá. Que es lo que manejamos mucho es la taza. Tenemos este tipo de taza 3D. Esta de Harry Potter es Jumbo. Esta la tenemos en un precio de 200 pesos. Y manejamos lo que viene siendo Avenger. La de Capitán American Hall. Estas están en 130. Y este que es una tubería de Mario Bros. Estas están en 195 pesos. Digo, están curiosas. Súper bonitas, por supuesto. Luego manejamos estos expresos. Son tacitas pequeñitas para poner café cargado. Y igual, este viene de 3. Está en 295. O estos que vienen en dúo. Como el de Stitch, Mickey o Friends. Están en 250. Precios de mayoreo. De ahí nos damos por la tacita. Esta tacita es la metalizada. Es una taza realmente grande. De más de medio litro. Y bueno, viene a color. Estas están en un precio de 110 pesos. Diferentes modelitos también. Sí, claro. Diferentes modelitos. O también, como pueden ver aquí. Está el cerealero. Manejamos este tipo de cerealero. Este es el más nuevo de Jack. Ahorita. Así. Y este de desmóplicación de los más nuevos. Estos cerealeros. Estos tres modelos. Están en 115 pesos de mayoreo. Y de aquí. De Batman para acá. Están en 110. Cambia un poquito el precio. Sí. Y bueno, ahorita nos llegó este garrafoncito. Para poner el agua y todo eso. Es de 4 litros. Y está en un precio de 295 pesos. Ajá. Mira, nos llegaron estos cubiertitos individuales. Así de para la persona. Son cuatro piezas. Es la cucharita sopera. Para el azúcar. Bueno, para el té. Y el tenedor. Están. Estas las tenemos en un precio de 185 pesos de mayoreo. Están súper bonitos. Novedosas. Cositas así. Ya saben que les fascinan. Y también por acá. Miren, esta. Para los que se van a hacer su picnic con su pareja y todo eso. Para consentir al esposo. Está genial. Es térmica. Esta la tenemos en un precio de 350 pesos de mayoreo. Y bueno, ya van a ver. Ahorita para salir con toda la familia que están de vacaciones los peques. Pues un ratito de diversión y entretenimiento. Y llegan nuevos modelos como Mickey Mouse y Hello Kitty. Ahorita es el único modelo, pero próximamente ya los van a ver en página también, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y pues es parte de lo que tenemos. Tenemos ofertas. Tenemos variedad de producto. Vamos a estarles mandando fotos en la página. Les damos en las redes sociales. Vamos a estar activos por el momento. Visiten la página, chicas. Porque les digo, ahorita están trabajando como tienda en línea. Ya que la plaza abrirá en el mes de agosto. Pero inmediatamente que abran, por supuesto que les vamos a estar recordando y haciendo videíto para que ya vengan a visitarlos. Ahorita es por línea para todos ustedes foráneos que quieren o que son de aquí de la Ciudad de México que puedan hacer pedido. Igual podemos hacer entregas en algún punto. O sea, sí, si son igual de aquí de la ciudad, nos acercamos o igual a alguna calle para poderles hacer entregas. O sea, también eso podemos hacer. ¿Y el servicio como de Didi? Igual podemos manejar lo de Didi Uber. Igual ellos se encargan y eso ya es como hablarlo personalmente con el cliente, pero claro que sí. Contáctense con ellos. Les vamos a dejar aquí su número telefónico para que pidan toda la información. Y de una u otra forma les pueden a ustedes acercar la mercancía. ¿Para envíos, montos mínimos? No, ahorita no estamos manejando montos mínimos. Lo único que sí les recordamos. Algunos productos como termo, taza, si tienen que ser tres piezas para respetarles el mayoreo. ¿Monto mínimo o no? Entonces, ¿los horarios de atención? Son de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Más adelante los estaremos haciendo la invitación para la inauguración. ¿Y nos atendió la señorita? Génesis. Visítenlos en la página. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regálanos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá en la página, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.